Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno Y hogares uno por uno anduve en la sitiería A mediana cercanía a Nemesio saludé Y cuando le pregunté y tu familia Bueno pues aquí estamos en el segundo campamento de café La verdad que otra experiencia más La primera fue extraordinaria Pero todos los años hay cosas nuevas Cosas nuevas que aprender en el mundo del café Este año el recorrido pues tuvimos también gente Que son cafecultores y aportaron un montón A lo que fue el conocimiento ya De lo que son la variedad de las diferentes plagas Así que fue espectacular Y esperamos seguirla pasando bien Aquí estamos recogiendo solo la fruta madura Igual que el año pasado Yo habito la tierra luz que alumbró sueños distantes La puerta del nuevo mundo que se abrió a los navegantes Yo habito la tierra luz que alumbró sueños distantes Yo habito la tierra luz que alumbró sueños distantes Yo habito la tierra fértil de la yuca y del cazabe La que pare primavera, la eternamente sembrable La que ha mezclado sangre india, española y africana Para fecundar al criollo de la América antillana Segunda llamada Segundo campamento de café Suspecha 2014 Para fecundar al criollo de la América antillana